Mi nombre es Carlos Castro, soy representante del equipo de comunicaciones de la subred norte. De la mano del equipo de centros de escucha venimos aquí a la alcaldía local de Engativá a hacer actividades con la comunidad. Venimos a dictar talleres acerca de los mejores hábitos de vida, hábitos de vida saludable. Los incentivamos a que realicen actividades lúdicas, recreativas en sus tiempos libres. Y básicamente es eso, incentivar a la comunidad de que aprovechen todas estas actividades que nos ofrece la alcaldía, que nos ofrece la Secretaría de Salud. Y nosotros las ejecutamos, como tú lo pudiste ver acá, con diferentes actividades. Por ejemplo, les creamos palabras para que realicen rimas de acuerdo a la actividad que se está realizando. Hoy estamos realizando una actividad donde ellos exponen cuáles son sus necesidades, cuáles son los problemas que tienen a diario, cómo se sienten, se sienten olvidados, se sienten solos. Entonces ellos vienen acá, como te hablé anteriormente, el equipo de los centros de escucha, los escucha, valga la redundancia, y realizan una actividad para que ellos la ejecuten en los días como hoy. Cada ocho días se están realizando diferentes tipos de actividades. Hoy finaliza una actividad, como pudiste ver, están en diferentes grupos, como diferentes estaciones, cada una con el tema específico, y ellos están rotando de estación en estación, haciendo las diferentes actividades. En una se les habla acerca de cómo pueden cultivar una planta, en otra se les habla de los hábitos que se han olvidado, digamos, gracias a la tecnología, ellos ya no tienen tanto contacto con sus nietos, con sus hijos. Entonces todo ese tipo de cosas las estamos nosotros tratando el día de hoy, ya cerrando la actividad que viene de MESA. Un saludo para The Class Record, de parte de la Secretaría de Salud y de la Subred Norte.